Sasa, por favor, mejor Sasa para que no se quede. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Diana Sánchez renunció en vivo a Reinas del Show. Voy a tener que dar un paso al costado. Sorprendidos. Así quedaron todos al inesperado suceso en el set de Reinas del Show. Cuando todos esperaban el versus de improvisación entre Diana Sánchez y Gabriel Herrera, la querida participante no ensayó en el tiempo correspondiente y no solo se presentó en el set junto a sus compañeras. Tras una pausa comercial, Diana Sánchez retornó al set y anunció su retiro de la competencia. Veamos a continuación lo que sucedió en Reinas del Show. ¿Estás bien? Por favor, pásale el micro desinfectado, te lo pido. Gracias. Diana, ¿ha sucedido algo? Me dice el coreógrafo que no has ensayado. ¿Qué pasó? Ay, qué pena. Sí, lamentablemente no he podido ensayar, Giselle. ¿Qué ha pasado, Diana? ¿Qué ha sucedido algo? Nada, hoy día ha sido un poco complicado, así que no he podido ensayar. Quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriel al costado y a mis compañeras detrás y también a ti a mi lado. Todo lo contrario, decirte muchísimas gracias por haberme permitido regresar a la pista de baile después de mucho tiempo. Ha sido para mí semanas de mucha felicidad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia. No nos podemos acercar, no podemos acercarnos a ella. Gisela. Ay, Dios mío, Diana está... Sí que no puedo ni abrazarla, pero el día de hoy, Gisela... Espere un ratito. Cuidado que no caigas. No la toquen. El día de hoy... Ay, Diana, Diana. Me permití verla, Diana. Desde temprano un poquito más. Diana, cualquiera sea la razón, no quiero que te... La pueden... Alguien la espera atrás, por favor. Cualquiera sea la razón, no quiero que te vayas, Diana. Termina el programa y voy a estar contigo. ¿Qué pasó? Yo en la tarde vi el semblante de Diana, muy desencajado. ¿Qué me estás diciendo? Sí. ¿Antes de entrar al show de esta noche? Antes de entrar al show, Diana... Incluso le pregunté. ¿Elle pasa algo? Pero su semblante desde que entró ya no era el mismo. Cada vez que he tenido la oportunidad de venir aquí, he pasado bonitas experiencias con cada uno de ustedes, con la gente de producción. Y el tema de la decisión que estoy tomando es básicamente personal. Amo estar en la pista, pero hay otras razones que me están llevando a tomar la decisión de tener que dejar la competencia. ¿Y ustedes qué opinan ante esta inesperada salida de Diana Sánchez? ¿Habrán sido problemas personales o problemas con el equipo de Reinas del Show? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.